¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal donde vamos a estar jugando Poppy Playtime Chapter 3. Esta es la segunda parte, les dejo la primera parte en la descripción para que puedan ir a verlo. Nos quedamos en que vamos a entrar a la escuela, pero antes de empezar quiero que dejen un gran like para más videos de este estilo que están esperando. Si les gusta Poppy Playtime, dejen su like ahora, suscríbanse al canal si no lo hicieron todavía. Recuerden también que tengo otro canal en el que subo videos en la vida real que se llama Lina Vlogs. Se los dejo en la descripción para que también puedan ir a suscribirse y ahora sí, empecemos. Nos habíamos quedado en que tenemos que entrar a la escuela, así que acabamos. Vamos a bajar, a ver qué hay por acá. Está todo bastante en silencio, nos había dicho Oli que realmente este lugar, Catnap, lo suele dejar en paz. Así que vamos a ver si es verdad o no. ¿Por qué de repente hay una música? A ver, ahí está. Me están llamando. Dicen, tiene que ser veloz. Prende el generador, vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Ok. Fé cuidadoso. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. Y no estarás solo. ¿Cómo que no voy a estar solo? Hay alguien más ahí también. ¿Cómo que hay alguien más acá? No es tu... ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Ok. No lo sé, pero vamos a abrir esto. Listo. Les habla la señorita de Light. ¿Eh? Disculpen las molestias. ¿Qué señorita de Light? Quédense sentados hasta que suene la campana. Y no vayan a los pasillos sin su pase. No sé quién está acá, pero no me gusta para nada. Tengo una batería. Ok. Vamos a agarrar la batería. La pregunta es a dónde pongo la batería esta. Ok. Por allá no puedo pasar. Supongo que será algo que está por acá. Es que me dejé muchas puertas sin abrir. Me dijeron, tenés que ser rápido. Entonces yo salí corriendo. Acá, acá, acá. Ok. Perfecto. Tenemos que poner esta batería acá. La otra batería está ahí del otro lado. Pero tenemos que abrir esta caja. ¿Y cómo abro esta caja? Me falta una batería justamente para abrir esa caja. Buena pregunta. Creo que voy a tener que seguir buscando. A ver. Si pongo esto... Acá no puedo. Acá tengo que darle corriente. Me parece. A ver. Vamos a buscar. A ver si me quedó algo sin ver. Donde pueda haber otra batería. O algo del estilo. Pero no sé por qué esta escuela me resulta hiper mega creepy. O sea, mucho. Más que la casa incluso. Me da un miedo. Vamos a abrir por acá. Que acá no vinimos. A ver qué hay. Y no hay nada. Qué bien. Creo que nos quedó otra aula sin ver. Allá enfrente. No. Acá sí que vinimos. Acá es donde abrimos todo. Pero acá sí que nos quedó algo sin ver. Listo. A ver si acá hay algo. No. No nos habíamos olvidado nada. Así que voy a tener que volver. Y ver qué es lo que nos falta. O cómo hacer para conseguir esa batería. Acá hay un agujero en el techo. Entonces tenemos que pasar a Sumo para este otro lado. Y ahí... Opa. Ok. ¿Quién acaba de pasar ahí? Ni idea. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Barbie. Acabo de ver esto. Yo me mandé. Estoy acá. Miércoles. No sé si tendría que haber hecho... Ah, sí. Dice, mejor vete por tu bienestar. Ok. Esto se va a poner complicado, creo yo. No quiero. No quiero. Por favor, no me ataquen. Ahora me voy. Ahora me voy. Sí, sí, ya me voy. Ok. ¿Cómo hago para volver? ¿Por dónde vine realmente? Creo que vine por acá. Algo me está frenando acá. ¿Las sillas? Pero no es por ahí por donde entré. Capaz vine por este lado. No lo sé. Estoy nerviosa y no puedo salir. Vamos a agacharnos. Pasamos por acá. Y vamos a poner esto. ¿Dónde va? Ahora vamos a poder abrir. Que no sé si quiero abrir realmente. Pero bueno, ahora puedo. A ver. ¿Y esto dónde tenemos que llevarlo? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde tengo que llevar esta energía? Porque la verdad no lo sé. Ok. Voy a investigar. Porque no sé a dónde la tengo que llevar. Capaz para el otro lado. Se ha descubrido dónde va. Miren. Vamos a hacer... ¡Ay! Que no llegué. Ahí está. Vámonos para acá. Pasamos por abajo. Y corro, corro, corro. Hasta ahí. Listo. Y abrimos esta sección. Así que vamos a ver qué hay por acá. Otra vez estoy trabada. Ok. Acá hay como para poner una cinta. Acá hay otra. ¡Ah! Acabo de verla pasar a la señora. Ok. ¿Tengo que ir? Sí. Tengo que venir para acá. Nos falta una batería. A ver qué hay acá. Acá no hay nada. Por acá tampoco. Qué oscuro está esto. Esto está cerrado. Ok. Vamos a volver al pasillo. Lo cual me da miedo. Ok. Porque en el coso decía como de no puedes... Necesitas una orden de pasillo para poder salir. Y acá nos falta energía también. A ver si podemos encontrar algo que nos dé energía por acá. No, creo que lo más cercano es de donde la traje, ¿no? Eso me parece. ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? Porque no tengo ni idea. A ver... Sí, acá está cerrado. ¡Ah! ¡Estoy perdida! En esta habitación en la que había entrado estaba esto y yo no lo había visto. Tenemos que volver a ir por las ventilas en el techo. Así que vamos a avanzar despacito. Más rápido tampoco es que pueda. No es que no quiera. Y a ver si podemos... ¿A dónde vamos a llegar? No lo sé. Ahí está la profesora, creo. ¿Pero para dónde tengo que ir? Digo, porque no puedo ir para abajo, sí. Tipo, no puedo bajar. ¿Dónde tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Estoy atrapada acá. Bajar no puedo. ¿A dónde tengo que ir? ¿O es que me perdí? No, por acá subí. O sea, que tiene que ser por acá. Ah, tengo que seguir avanzando, creo. No, no, no. Mentira. Por ahí no subí. Subí por el otro lado. Acabo de venir un largo camino. Había que bajar acá. No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? ¿Qué? En ese aspecto eres como el resto de los humanos. ¿Qué? Me pregunto si también gritas de dolor como él. ¿Qué? Señora, no te enojes. Muy pronto lo sabré. Ok, qué bien. ¿Y ahora que tengo que llevarme esta energía hacia el otro lado? No, es imposible. Tengo que buscar otra forma de salir de acá. Pero la puerta está trabada. A ver, capaz puedo sacar las cosas que traban las puertas y abrirlas. Pues sí, sí podía. Y a ver, vamos a sacar entonces este. Abrir esta puerta. Listo. Ahora sí. Y esto lo tengo que llevar para acá. Listo. Entonces. Abrimos esto. Genial. Tengo miedo porque sé que me van a empezar a perseguir en cualquier momento. Y eso no me gusta para nada. A ver, ¿esto se abre? Sí. ¿Qué tenemos por acá? Uno. Dos. Simplemente con... No, sabía que no iba a ser tan fácil. Ah, miren. Paren. Wow. Esto es recapítulo uno. Cómo funcionó eso. A ver. Entonces, acabamos de encender algo. Me escupí una batería. Gracias. Ah, what? Ay, ay, ay. ¿Dónde está? Ok. No lo... ¡Ah! Empezamos mal. Empezamos muy mal. Logré abrir esto, pero no sé para dónde tengo que ir. Asumo que para acá... Voy a seguir mirando. Sí. Ok. ¿Qué hay que hacer acá? Tengo que ir a esta habitación. Tengo miedo de encerrarme, eh. Acá estoy encerrada. Ok, tengo que venir a esta habitación. Está ahí. Ok. Tengo que pasar por acá. Y acá hay algo. Tengo que activarlo. Pero ¿dónde tengo que llevar esto? Tengo que llevar esto. No, quieta, quieta, quieta. Te estoy mirando. Te estoy mirando. ¿Ok? No sé para dónde tengo que llevarlo. Ese es el problema. Lo bueno es que dura mucho. Ah, es acá. ¡Ah! ¡Ah! Quieta. Quieta. Te estoy mirando. No te muevas. Ah, estaba atrapadísima yo ahí. Ok. Voy para acá. ¿Y ahora qué? ¿A dónde tengo que ir? Sigue mirándome. ¡Qué miedo! Ok. Vamos a venir por acá. En algún momento va a venir. Ahí está. Quieta. Quieta. Te estoy mirando. No sé si hay que abrir una puerta o no. Ok. No sé para dónde hay que ir. Tengo que ver bien a dónde me muevo. Porque no tengo ni la más pálida idea de qué es lo que estoy buscando acá. Ok. A ver. Vamos por acá. Que ahí veo que hay más puertas. Ah, que viene por el agujero de acá. Que tomo un atajo. Esa no me la vi venir. Ok. No. Ahí no puedo. Porque ahí es realmente donde tengo que poner. Necesito encontrar la fuente de energía. Que haga que pueda ponerlo ahí. Pero no tengo ni idea de dónde está. Acá esto está cerrado. A ver. Y si yo me meto por este agujero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que apareció por el otro lado! Maldita sea. Estoy asustada. Asustada no. Lo siguiente, de hecho. Quieta. Quieta. Te estoy mirando. Ok. Allá hay otra puerta. Capaz tenga que abrirla. Quieta. No. Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quieta! Quieta. Ok. Traigo esto para acá. ¡Ay, ay, ay! Me voy. Me voy. Creo que tengo que abrir esa puerta. Pero primero... Antes de abrir esa puerta necesito alejarla de ahí. Así que tengo que venir para acá. Ok. No sé si se abrió. No. Ok. La puerta se abrió. No sé por dónde viene. No sé por dónde viene. No sé por dónde viene. ¡Ay! ¡Me atrapó! Tengo que ver de que no me agarre. Ok. Esto no me va a durar lo suficiente. O tal vez sí No lo sé, no sé por dónde viene Ok Yo por las dudas miro hacia adelante Quiero ver qué tan Hacia atrás va esto Ok, ahí hay algo Tengo que ver hacia dónde tengo que llevar El poder que está acá Vos quédate quieta No te muevas A ver, para allá ¿No llegó? Sí llegó Ok No hizo nada Me falta el otro No sé dónde está el otro Tengo que ver cómo va esto Cómo funciona Y encima se está moviendo A ver Acá no hay nada A ver Tengo miedo Allá hay otro Ok Por ahí aparece Listo Ok Creo que sé cómo hacerlo El problema Es no dejar de mirarla Ok No corras amiga Creo que me voy a acercar demasiado acá Me arriesgo a no llegar Pero es que está en el medio No voy a llegar No llegué Ok Tengo que intentarlo de nuevo Estoy acá otra vez Tengo que intentar pasar Ok Vamos a agarrar Por acá esto Vamos a ponerlo ¿Ya está abierto? ¿What? Está todo abierto Está todo abierto Ahora me persigue Acá hay una palanca Ok Listo Ok Lo logré Al fin Al fin Ok Ahora me puedo ir La pasé muy mal La pasé muy mal Por favor Por favor Y acá Llegamos a un punto de control Significa que ya pasamos esta parte Por suerte Ahora dónde tengo que ir ¿Para acá? No, no A ver En el techo No Esto no era lo que quería ver No No quiero saltar hasta la luna Ni nada Solamente quiero irme de acá No sé si estoy yendo para adelante o para atrás Tengo una nueva mano Miren esto Y lanza fuego Tiene carga Así que no lo voy a gastar Para algo que no sea necesario Porque tengo cuatro nada más Y acá tenemos la mano violeta Ahora tenemos tres manos O sea que tenemos que ser muy cuidadosos Al cambiar de mano Porque puede que nos confundamos A ver Necesito una batería para acá ¿Y de dónde saco yo la batería? Ah Acá Justamente la violeta es la que necesito Que es la que va más lejos Vamos a poner esto por acá Pasamos para el otro lado Y tenemos que cruzar este puente Simplemente cruzar y ya está Parece que sí ¿Qué lugar es este? ¿Qué lugar es este? O sea Bajamos a las profundidades del mundo ¿O qué? Ahí estamos Vamos por acá ¿Y acá dónde tenemos que saltar? Muy bien Pero yo ¿a dónde tengo que saltar? De todo esto A ver Ni idea La verdad No sé si es acá O dónde No sé dónde se suponía Que tenía que terminar No tengo ni idea Porque tampoco es que salté Tan tan alto Ah Para allá abajo creo Me parece que sí Sí Era para acá Ok Seguimos caminando entonces A ver qué hay Acá tenemos Uno que para esto necesitamos La mano verde Pero ¿dónde tenemos que conectarlo? Ah Ahí Ok ¿Cómo? Se supone que ahí está Pero no hizo nada ¿O sí? Sí Porque ahí se encendió algo Realmente Ahora Muy bien Tengo que cambiar de mano Para volver Esta no es Esta Tengo que subir para acá ¿Y acá? ¿Por dónde tengo que ir? Ops Me morí Me morí Esto hay que hacerlo rápido Porque va por tiempo Entonces Vamos acá Y una vez que tenemos esto Vamos a esta mano Y empezamos a saltar Voy a intentar hacerlo Lo más rápido posible Por acá Por acá Y por acá Y creo que ya está Sí Lo logramos Listo Bueno ahora Vamos a seguir avanzando Tenemos que venir por acá De hecho Acá tenemos un rompecabezas Justo enfrente nuestro Vamos a saltar Y vamos a ver Porque tenemos que usar La torreta Pero necesito saber esto A dónde apunta O sea Se me fue la mano No volvé Volvé Ahí está A ver Eso tiene que apuntar Al otro ¿No? Claro Pero está apuntando Hacia adelante El problema es que Por ejemplo Nosotros ahora Podemos volver desde ahí Pero no ir Yo no tengo nada acá Para saltar Ah sí Sí, sí, tengo Paren Que son más de una No Que Que Son cuatro En serio Estuve mirando Cómo tiene que ser esto Acá hay un ascensor Por ende Tenemos que estar Por acá Al final No podemos estar ahí Al principio Donde está la torreta Así que Vamos a venir para acá Hay que hacer que cada uno Apunte Al que le sigue Entonces por ejemplo Este Que apunte A este Yo voy a dejar ya La torreta Preparada Como para que Le dé a la mano Listo Entonces ahora Tenemos que venir Ese va acá Este tiene que Apuntar Hacia Allá No, no, no No, no Ahí Perfecto Este que sigue Tiene que apuntar Hacia Abajo Hacia ese Y este último Tiene que apuntar Hacia la puerta Entonces Vamos a Girarlo Hacia ahí Y ahora Tenemos que darle No sé si Desde acá adentro Puedo Sí A ver si funciona Sí funciona Sí funciona Listo Le dimos Nos vamos No sé a dónde Nos vamos Pero nos vamos Ah bueno Subimos nada más Este nivel Yo pensé que nos re íbamos Y no Estábamos acá nomás Ok Eh ¿Qué tenemos que hacer Por acá? ¿Por qué de repente Hay más ruido? ¿Por qué hay ruido? No me gusta ¿Y a dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir bajando? Yo Supongo que tengo que bajar Por acá Espero no encontrarme Con nada Allá tenemos que poner Nuestra mano Así que vamos Ahí ¿Qué dice? Playhouse Ok Vamos ¿Podremos salir De la escuela Entonces? No lo sé Ok Vamos a avanzar Listo Guardado esto Vamos a ver Si acá Nos saca De la escuela O qué Porque recuerden Esto en teoría Es una escuela No sé No parece mucho Una escuela esto ¿Qué? ¿Vos sos amigo O no sos amigo? No, no ¿Verdad? Este sí se mueve Da igual lo que Me quiere comer Me va a comer Me va a comer Me va a comer ¿Verdad? Sí ¿No? Sí Me va a comer Ay Me comió Es que yo sabía Que iba a pasar Pero ¿Qué tengo que hacer Para vencerlo? No me lo esperaba Que de repente Aparezca un perrito Con toda la Onda de Soy súper buen amigo Y de repente Pum Me quiere comer ¿Ahora qué hago? Mi problema Es que ahora me olvido Que puedo Atacar con esto Entonces miren Ahí está Tengo que ir con cuidado Porque No sé dónde voy Y si no puede aparecer Otro ¿Dónde estoy yendo? Ok Adiós No veo nada No veo nada Estoy atrapada acá ¿No? ¡Ay! ¿Qué onda? ¿De dónde apareció eso? No lo vi De verdad No lo vi O sea Al menos ahora sé Cómo atacarlos Pero tengo que verlos Para atacarlos Ok Los escucho Por todos lados Acá hay uno ¿Dónde está? Ahí Ahí tengo otro Que me ataca Ok No sé si le di a ese O no No sé dónde estoy yendo Estoy perdida Ok Acá no era Acá es por donde vine A ver Voy por acá Ok No sé si estoy yendo bien o no No tengo ni idea De a dónde estoy yendo Ok ¿Dónde estoy? No lo sé Pero seguro que En cualquier momento Empiezan a aparecer un montón ¿Por qué no hay ninguno? ¿Dónde hay otro? Allá hay otro No los veo Están pero como por abajo Ahí hay otro Que este sí se estaba acercando bastante Ok Allá hay otro Por allá No lo veo Ahí veo uno Ok Acá no hay nada ¡Ah! ¡Me asusté! Por favor Encima Lo peor es eso De que puedo estar caminando Directamente a sus caras No tengo ni idea De a dónde estoy yendo Ni dónde Supone Que tengo que ir ¡Uf! Acá hay un botón Tiene que estar Ahí está Ok Creo que tengo que llevar Eso ahí Ok Tengo que poner esto acá ¿Y ahora? Ahí está Fuera Vos también fuera Supongo que tengo que buscar La salida ¿Estás saltando? Ok Tengo un miedo Que no se lo pueden imaginar De verdad ¿Eh? Ok Vámonos No sé a dónde Pero vámonos de acá Listo Ah Estos creo que son los que ya había agarrado antes No hacen nada ¿No? Por las dudas Ok Tengo que ir para allá Ok ¿De dónde está? Ahí Acá hay otro de estos Y ahora creo que tengo que ir al centro Se escondió Ok Tengo miedo A ver Y si vengo por acá Realmente no sé cómo volver A ver Por acá tal vez Ahora no me está atacando nadie Y no entiendo por qué A ver No Ahora estoy acá arriba Pero y si puedo saltar No No pude No sé cómo llegar A donde tengo que ir Siento como que estoy súper atrapada Y el hecho De que ahora de repente No me ataque nadie Me da más miedo Que otra cosa Tipo En cualquier momento Aparecen A ver A ver por acá Creo que acá Estoy yendo hacia el centro Sí De hecho Sí Ok Ok ¿Y esto? ¿Y esto? Es algo que gira ahora Pero no lo sabía Me caí No lo sabía Me caí Pero ¿What? Ok Creo que tengo que ir a tocar ese botón de nuevo Y tengo que seguirlo Para donde sea que vaya Así que ¿Cómo llego al centro? No hay una forma fácil de llegar al centro A ver Ahí está Listo Y acá ¡Ajá! Tengo que saltar acá ¿Dónde estás? Ok Fuera 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 Ok ¿Para arriba o para abajo? No tengo ni idea ¿Me siguen? Creo que no Ok Listo ¡Ay! ¡Una piscina llena de patitos! Estaría genial Si no fuera porque es Un juego de terror Así que Nada bueno puede salir de esto Ok Vámonos ¿Estas puertas dan al mismo lugar? Sí Ok Sigamos avanzando Tengo miedo ¿Qué? ¿Y este? Talk Day ¿Qué te pasa? ¿Qué? Ok ¿Me puedo ir de acá? La guardan Con hambre Solo quieren meterse Debajo de tu piel Y devorarte Pedazo a pedazo Ok Dog Day Ya me asustaste ¿Y ahora cómo me voy de acá? A ver ¿Qué dice? Catnap Ok Estos pequeños juguetes Siguen a Catnap Para evadir este destino Y al cambio Pueden comer Intentamos vencer El control del prototipo Soy La última De las criaturas sonrientes Escúchame Tienes que salir De este lugar Me encantaría poder salir Pero no puedo ¿Cómo hago para salir? Tengo miedo Que aparezca ahora Catnap Oh no Déjame Por favor Oh oh No puedo hacer nada Ok ¿Para dónde me voy? Para acá no puedo irme ¿Y acá? Estoy atrapada Me voy a atrapar ¡Me atrapó! ¡No puede ser! Solo espero no tener Que volver a pasar Por todos Por favor Que no tenga que volver A pasar por todos los Lo que pasé antes Para llegar acá Porque no vi un punto De guardado Pero por favor Díganme que había guardado A ver Voy a ver Dónde aparezco Para ver si entro En pánico o no Ah no Ay menos mal Descubrí que lo que hay Que hacer acá Es romper esto Y acá Cuando salga Nos va a dejar caer Y vamos a poder Empezar a escapar Así que Vamos a ver Ahora va a venir Y vamos a Caer Listo Corramos Por acá Acá Vamos Ahora para la derecha Esto se cerró Vamos por acá Ahora por acá Ok Listo Por acá Ok 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 Y ahora Por acá Ok Estoy Perdida Asustada No sé a dónde estoy yendo Me sigue todavía Ok Ok ¿Qué es esto? Tengo que cambiar de mano Ok Listo Listo Me escapé Me escapé Que bien Que bien Ok Y acá Que tenemos que hacer Tirarnos por acá Había que tirarse Antes de que Antes de que Katnab Se volviera Katnab Supongo que hubo Un accidente Bastante serio Ok Casi se muere Pero Dicen que el prototipo Salvó su vida Sacrificando su propia Libertad Por eso es que Es tan El prototipo es un superhéroe Claro Por eso es que Está tan con el prototipo Él Ok Eso explica muchas cosas A ver Un poquito No 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 ¿Cómo? Ay ¿En serio? Donde una llave Ok La oficina de los consejeros Es el grande ¿No? Eso ¿Y dónde está la puerta? Ok Gracias Eso no me hace sentir mejor Pero ok Gracias 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 Me hace sentir muy bien La verdad Ok A ver Vamos a ver Nos manda la llave ¿No? Dejo que manda la llave Pero no me mandó ninguna llave Ahora Ok La de la oficina De los consejeros Y eso está ¿Por dónde salía? Por acá Y eso creo que es Esta cosa gigante Que está por acá Me parece Va Tiene Tiene pinta Vamos a ver A ver qué hay en la oficina Necesitamos acá Una batería Acá hay gas Tampoco podemos pasar ¿Y cómo? Hay algo que brilla ahí Paren Está ahí ¿Saben que sí? Estaba ahí Ok Vamos a poner esto acá Listo Se nos abre la puerta Capaz vamos a necesitar Nuestra super máscara Pero bueno Todavía no sé Más adelante Capaz tengamos que meternos Ahí donde está el gas Está cerrado Supongo que acá Necesito esto Y ponerlo Acá Listo No sé si llevármelo Por las dudas No sé si puedo Bueno A ver Vamos a seguir Si no Intento volver a buscarla A ver si hay algo por acá No Acá está cerrado Esto no se abre Esto también está cerrado Acá falta una batería Ok What? Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Ok, ahí ¿Hay una batería ¿O no hay una batería? No puedo Ah, está ahí al lado La batería Ok Tengo miedo De que en cualquier momento Aparezca Con cuidado Ahora tengo que ir Con cuidado Porque no sé Qué es lo que me puedo encontrar Esto está abierto No hay nada más que cajas No hay nada más que cajas Qué miedo Ok Tenemos que ir hacia arriba Me caí Muy bien Listo Vámonos por acá ¿Y a dónde estamos? Ok ¿Qué lugar es este? No lo sé Vamos a seguir Ah, llegamos a otro lugar Como el de antes ¿Y esto? ¿Por dónde tengo que ir Para poder? No sé si hay que bajar Yo supongo Que habrá algo por acá O tal vez nada que ver Y me requivoqué Porque No estoy viendo nada A ver Voy a empezar a subir Por acá Por acá es por donde vine No estoy viendo nada La verdad Ah, miren ahí Para agarrarme Ok Muy bien, Evelyn La verdad Muy bien Calculas muy bien La caída Ahí está Vamos a esperar A que nos suba más Ahora Y acá tenemos Que encender esto Pero necesitamos Dos corrientes Acá Dice Hmm ¿Qué tenemos que hacer? Esa es la gran pregunta Allá hay otro Tenemos que ver En primer lugar Cómo hacer Para encender esto A ver Creo que Ahí es donde Se enciende todo Ok Estaba funcionando Pero no entiendo bien El funcionamiento del todo Voy a tener que Seguir probando Porque Si hacemos eso Como que esto se activa Entonces Si yo Pongo esto acá Así Ahora lo pongo Con esto también Y ahora ¿Dónde voy? Porque me caigo Y esto ¿Dónde lo tengo que Llegar? ¿Dónde se supone Que lo tengo que llegar? Porque no sé Si llega tan Tan lejos O si No Ahí salió Creo que hay que Darle una vuelta Más a esto Entonces Me parece Que hay que hacer así Acá tenemos que saltar Y cuando llegamos acá Tenemos que Soltar Ahora tenemos que Enganchar desde acá Saltar acá No sé si esto funcione A ver Sí Y con esto Volver a subir Vamos Creo que sí Porque ahora Lo único que nos queda Es engancharlo acá Y tocar esto Lo logramos Sí Ok ¿Qué es lo que hizo? Ah Hizo que aparezca Como un Coso ahí Como para poder cruzar Lo que hizo Fue ponernos un puente Ahí está Ok Nos vamos Y acá Volvemos a la oficina No sé si quiero Volver a la oficina Ok Me da miedo Mejor me quedo En esos otros lugares Que al menos No sé Parece como que No me van a atacar Monstruos Esto está cerrado Necesitamos una llave Esto está abierto A ver No sé Si lo que tengo que buscar Sea o no Una llave Porque como ahí No decía Como tipo No se puede pasar Sino que decía Mirá que está cerrado Miren Entonces me parece Que en algún lugar Tenemos que encontrar Una llave Pero si podemos abrir esto Capaz es porque La llave está por acá La verdad No lo sé Vamos a buscar A ver si encuentro algo Capaz mi teoría Está totalmente errada Y no tiene nada que ver Con una llave Ni nada Pero por las dudas Vamos a intentarlo Acá no hay nada Seguiré buscando Acabo de ver esta ventila Que en el techo Ahí estaba la llave Miren Vámonos Vamos a abrir por acá Yo sabía que estaba En esa habitación Así que Abrite Y ahora ¿Qué hay que hacer? Vamos a venir por acá A ver acá No hay nada No No hay nada Yo por las dudas Voy a cambiar de mano Pero a la otra A esta ¿Y esto? Ok Supongo que hay que ir Para acá O acá Acá creo Ok No me gusta esto Encima voy a ir Re despacio Yo supongo que hay que ir Para allá Porque la luz me lo marca Tipo la luz me dice Seguir recto Así que Yo voy Vamos a ir Hasta el final Veo rojo ahí Por las dudas Porque veo como humo No sé si ya pasó O si no No, no, no Me estoy metiendo En una zona Donde está lleno de humo ¿Dónde estoy? No veo nada Ah, miren Ok Estoy en una zona Donde hay humo Pero no pasa nada Porque necesito Mi vano verde En esta No pasa nada Porque tengo mi máscara Así que Bien Ahora Lo que necesito Es ver dónde están Las baterías ¿Allá hay una puesta? ¿Puede ser? Sí, de hecho Sí, así que me la voy a traer Para acá Ahí De hecho Este es el lugar Que veíamos Del otro lado Que era donde estaba Catnap Ok, tenemos esto abierto Ahora Hay algo acá ¿Qué es esto? Dice Mantener Miren Acá hay uno Necesito ver Dónde está El otro Ok Acá no hay nada Acá es de donde vengo Estoy re perdida Esto está cerrado Ok Entonces Yo supongo Acá hay otro cerrado Pero ¿De dónde Tiene que partir Todo esto? Porque necesito otro Que sea El que Me da La energía Estos son los Que la reciben Entonces ¿Dónde está? Me molesta mucho El ver así Es como que No entiendo nada Realmente Con esto así De verdad No me entero De nada De lo que pasa Y acá es donde No puedo pasar Estoy dando vueltas En círculos A ver Evelyn Concéntrate ¿Por allá no hay nada? ¿Dónde puedo agarrarla? No ¿Dónde saco la energía? Estaba acá Estaba en la pared Con razón No la encontraba Y yo ya pensaba Que me estaba volviendo loca Así que Tenemos que poner esto Por acá Tenemos que poner esto También Por acá Y por último Creo que queda uno más Por acá Ahí está Se abrió la puerta Listo Creo que acá ya Nos podemos sacar La máscara ¿No? Sí Ay menos mal Menos mal Porque es bastante Molesta Ok ¿Qué es esto? Esto está acá ¿Qué pasa? Si lo cancelo Ok Eso es un ascensor Vamos a ver Hay otro para allá Entonces vamos a moverlo Y vamos a hacer Que vaya Hacia Ahí A ver ¿Qué pasa si hacemos esto? Ok Se puso algo Algo Se conectó Acá hay cables Ok Es para subir En serio Y tengo que subir Acá Así Oh me pasé ¿Cómo hago para calcular esto? Ok Ok Está complicado subir acá Y tenemos que poner acá Dos baterías Acá hay una Pero está en una caja ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Ok ¿Qué es esto? Ok Esto es para abrirlo Ah Me tiré Qué boba Me tiré No puede ser Ok Supongo que No sé qué es lo que hay que subir Ok Capaz Y esto Capaz hay que tirarlo Para que se Capaz hay que tirarlo Para que se rompa A ver Ahí ¿Saben que sí? Ok Vamos a traerlo Y tenemos La primera Ok ¿Y esto qué hace? Nada Absolutamente nada Y ahora Tengo que bajar ¿Y dónde está la otra batería? Esa es la La gran pregunta Tipo Acabo de poner una batería Muy bien ¿Y la otra? Porque no veo nada Acá hay algo O sea Esto Acá hay No me digas Va ahí abajo La batería Pero ¿Y entonces Arriba? Capaz Primero hay que abrir Ahí abajo Y después hay que llevarse Esa misma batería Para arriba Ok Volvemos Para arriba Listo Vení para acá Conmigo Vamos a tirarnos Por acá Y vamos a ponerla Ahí Bueno Eso sí No la tiro Ok Acá está Sí Acá está la otra Que necesitamos Allá arriba Creo que ya entiendo Por qué es el ascensor Porque esta cosa pesa Entonces no está tan fácil Llevártela de un lado Para el otro Ok La voy a poner En el ascensor Ahí está Y la otra También Porque no sé Si me la puedo llevar En la mano Sí Esta sí me la puedo llevar En la mano Ok Ahora La pregunta es ¿Cómo hago para que el ascensor funcione? Voy a poner a esta Por acá No Me caí Ok Vamos Por acá Listo Esto lo ponemos ahí Y nos falta una Que está ahí abajo Ok Tengo que modificar Esto Pero claro Si modifico el curso De eso ahí Ya Ya no puedo subir Por acá Porque esto es lo que lo Lo que lo conecta Entonces creo que lo que tengo que hacer Es apagar esto Que se apagó Y girarlo Para que Apunte ahí Y ahora darle de nuevo A ver Funcionó Sí Sí funcionó Ok Ahora tengo que tirarlo Así como lo traje Tengo que tirarlo Para romper la caja A ver Por acá Dale cáete Dale cáete No se cae Ok A ver Cáete Ahí está Se rompió Perfecto Y lo traemos Y ahora podemos poner Esto acá Y abrimos la puerta ¿Por qué no se abrió? ¿Por qué no se abrió? ¿Qué está pasando? Ahí hay algo A ver Capaz tenemos que dar vuelta Esto de nuevo A ver Lo Apagamos Esto Ah no Es que bajo el ascensor Dije pasó algo Vamos a girar esto para acá A darle de nuevo A ver si con eso Nos Abre la puerta o no Ahora va a venir para acá Listo Se encendió esto Tampoco abre Y acá hay algo Que dice dos O sea que tengo que ir a buscar El uno Y conectarlo O eso asumo La pregunta es ¿Dónde está el uno? Dice dos Acá esto también Hmm Estoy en problemas Porque siento como que Llegué O sea como que se tendría que haber desbloqueado Pero que Hay una parte de este rompecabezas Que me perdí Y que tipo No sé cómo hacer para Arreglar Entonces Necesito ver Cuál es la pieza Que me está faltando Capaz de cerrar esto No lo creo Pero a ver Veamos Si pasa alguna vez Que esto se cierra No tampoco Falta acá Acá falta energía Que va de acá Hacia allá Creo que la clave está acá Hay que mover este Ahí Ok Entonces ahora Si le doy de nuevo Tendría que abrirme la puerta A ver Si la abrió La abrió La abrió Y ahora ¿Qué? Ok Esto se está encendiendo ¿Y yo qué tengo que hacer? Por acá no puedo pasar Ok Tengo que ir para allá arriba No Tampoco Tengo que abrir esta puerta Tengo que explotar todo Tipo No sé qué tengo que hacer No Creo que eso no era Bueno Yo lo intenté Tenía que intentarlo No hay nada que pueda agarrar En el techo No hay nada que pueda romper Por acá tampoco puedo pasar Ok Estoy perdidísima ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que no me entero Lo tenía acá literalmente al lado esto Había venido por acá Y en vez de mirar hacia adelante Miré Hacia arriba Tengo que pasar por acá Lo que pasa es que Allá Ya Ahí Y Ahí No se ve nada No se ve absolutamente nada ¿Dónde estoy yendo? Me acabo de caer Muy bien Vamos a seguir avanzando Supongo que tengo que venir por acá Acá se puede abrir Perfecto Y acá tenemos esto Ok Acá está la La batería Me atrapó Me atrapó Canap No me lo esperaba Ay qué miedo Ay qué miedo ¿Y ahora qué? Eso sí que no me lo esperaba Eso sí que no me lo esperaba Encuentra la flor ¿Esa es la salida? Encuentra la flor ¿Cómo? No quiero encontrar la flor No quiero encontrar la flor Quiero irme a casa A esta altura Lo único que quiero es irme a casa Este es el comienzo Es el capítulo 1 Es la entrada del chapter 1 Ok No me puedo mover No puedo ir hacia ningún lado Y eso me pone más nerviosa Me están como llevando En un viaje Del sueño Ahora ¿Sabes lo que pasó aquí? Es Poppy la que está hablando ¿Pero realmente es Poppy la que está hablando? ¿O es simplemente un sueño En la que hacen que Poppy hable? No lo sé No importa Lo que importa es que Quiero despertar O sea, quiero despertar De este sueño No me gusta nada Ahí nos vamos ¿Hacia dónde? Esta es la escuela ¿Sabes quiénes éramos? Ok ¿Hay algo? No, no hay nada alrededor Estoy mirando a ver si encuentro algo raro Pero no Ahora, ¿dónde me va a llevar este sueño? Más que sueño Esta pesadilla ¿Sabes por qué tiene que acabar? Sí ¿Me dejan ir ya? Ok ¿Y ahora? ¿A dónde me va a llevar esto? No, ya no sé que es real Y que no Bueno, sé que esto Tiene que ser un sueño Pero Pero igualmente No lo sé Me encanta este viaje astral En el que nos lleva Aquí está Hagi del principio Por favor, que no se mueva Por favor, que no se mueva Que no se mueva No, ¿qué? No lo hace Ok Se apagó ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto ruido? Tanto grito Tanto todo Ok Au A ver ¿Cómo me despierto ahora? Está el teléfono sonando Abandono A la cuartería A ver Por ti Ok Ay, me asusté Mila ¿Cómo se te ocurre saltar? ¿Cómo se te ocurre venir a asustarme? ¿No ves que me da esta tensión? Me acabo de asustar De verdad Ok Vamos a abrir acá A ver Acá no es donde estaba antes Sí De hecho, sí No puedo agarrarla Ahí está Ok Ay, no No quería hacer esto Quería agarrar con esta mano A ver acá No sé qué acaba de abrir Acaba de abrir esto Ok ¿Dónde estoy? ¿Por acá no pasé ya? No sé si Creo que estoy en un lugar En el que ya estuve Y no sé si es por acá Por donde tengo que venir A ver Me parece que estoy yendo para atrás Voy a venir para este lado Pero se acaba de abrir esta puerta Entonces capaz sí tengo que ir Primero voy a averiguar Que no haya ningún otro lugar al que ir Ok Por acá Era por acá Era por el otro lado Estaba volviendo hacia atrás Lo cual no me sorprende Así que Vamos a ver Salimos Me están llamando otra vez No, no, no ¿Y ahora qué? No me digas Ok Necesitamos el 100% Buena suerte Ok Vamos No se ve nada ahora Está de noche A ver Por donde es Por acá Hay que bajar Sí, acá Y tenemos que ponerlo en el Que es la oficina del consejero School Este ya no está acá El de Home Sweet Home No sé por qué Ok Nos faltan unos cuantos creo Acá tenemos otra llave ¿Y esta llave de qué es? ¿De qué es? Esta llave No sé si quiero saberlo No sé si quiero saber De qué es la llave ¿Oli? ¿Oli? Oli Oli Llamame Oli No veo nada Oli No sé a dónde ir No sé qué hacer Los demás lugares tienen También como para conectar La verdad No tengo ni idea Tenemos esto acá Miren Vamos a ver Ah, tenemos que llevarnos el cable Ok, vamos a ir hacia el centro otra vez Ahí Y vamos a enchufar esto Que no sé realmente dónde se enchufa No sé en cuál va Pero bueno, no importa Vamos a entrar Primero tengo que ver cuál es la entrada Es esta Listo Y ahora ¿En cuál tenemos que conectarlo? Domo ¿Será la del domo? Sí, sí es del domo Ok Eso debería ser suficiente energía Lleva la batería a la zona de producción legal Ok ¿De esa forma podremos salir de aquí? ¿Dónde quedaba eso? Ok Listo Menos mal que me lo dijo Porque de verdad No me acordaba dónde quedaba la zona de producción O sea Espera ¿Y cómo llegó hasta ahí? Tenemos que ir por acá, ¿no? Me quedé trabada Ahí está Estoy subiendo Ya estoy llegando Listo Ok Perfecto Vamos a poner Uy Se guardó Vamos a Seguir avanzando ahora Y vamos a poner esta batería Ya me acuerdo dónde era Era acá en el centro Está todo como muy rojo, ¿no? Está todo como muy rojo Muy rojo Ok Listo Vamos a ver ¿What? No, ¿y ahora qué? Ah, no, 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 no Ponete la máscara Ponete la máscara ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto Esto, esto, esto Se encendió esto Ok No, 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 no Cerrate No, me va a atrapar Ah, ahí está No Ah Qué miedo Qué miedo Ok, se ve que tengo la máscara puesta Aunque tocaba la F Y no la podía poner O sea, que qué onda ¿Por qué no me está haciendo nada? ¿Y a dónde estoy yendo? ¿A dónde estoy yendo? No No sé Ok A ver, tengo que venir para acá Tengo que cambiar de mano Necesito una batería Esta batería tengo que ponerla ahí Esta Acá No, ahí ya hay batería Ok ¿Dónde va esta? No lo sé A ver, acá hay un montón de baterías Ahora lo que sobran son baterías ¿Qué hay que hacer acá? Tengo que cambiar a la mano verde Y a ver Primero Vamos a inspeccionar la zona ¿A dónde tengo que subir con esto? Ah Ok A ver, entonces Por ejemplo Si yo hago Ahí Listo ¿Y ahora qué tengo que hacer? Esto ya se conectó Ah, no Pero se pierde la corriente Tengo que ver para qué funciona esto Pero creo que tengo que hacer rápido Este ¿Qué? No, no No quería sacar la batería Bueno Nada Ahora tengo que volver a bajar Porque sin querer Saqué la batería No entiendo bien cómo funciona esto Tengo que darle todavía un poco Una Un poco Una vista De cómo se hace Porque ni idea Y también me confundo Al cambiar la mano Creo que voy a tener que empezar A usar los botones Porque Y a ver ahí Tipo ambos ¿Pasó algo? No lo sé Sí, creo que sí Se abrió esto, ¿no? O esto ya estaba O por acá vine Puede que por acá haya venido No lo sé Estoy perdidísima Creo que lo que estaba haciendo Estaba bien Porque ahora tengo más Oportunidades de poner Miren, ahora puedo poner acá Batería Acá antes creo que no se podía Así que vamos a ponerla por acá Y esta Esta está encerrada Sé no entrar Tenemos esto que podemos agarrar Ah, se puede agarrar Ok Y allá hay algo también Para poner adentro Tenemos que activar las demás A ver esto Ahí Por ejemplo Uh-oh Que no venga Que no venga Ok, no sé qué acabo de hacer Pero estoy intentando Ay, no, 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 no Está ahí ¿Qué es esto de tiempo? ¿Está viniendo? ¿Para dónde tengo qué? No puedo venir para acá Se está acercando cada vez más Tengo tiempo Ay, desapareció Está ahí No sé qué hacer De verdad Está fallando Please Dice Por favor Inserte una nueva batería Pero ¿dónde están las demás baterías? No veo más baterías Acá tampoco hay Necesito insertarla Pero no sé dónde está Acá no hay batería No veo más baterías ¿Dónde está? Me voy a morir No hay ninguna nueva batería Y no puedo ir para otro lado Y si saco este Y lo pongo ahí ¿Se puede? ¡Ah! ¡Me atrapó! Ok, catnap ya viene Tengo que sacar eso A ver ¿Por dónde viene? Viene por acá A ver si puedo Tipo ¿Para atrás? ¿Por qué no hace nada esto? Listo A ver Si eso lo tira un poco más para atrás Sí, eso lo tiro para atrás Ok ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que poner esta batería Acá Ok Listo Supongo que tengo que poner esto ahí Ok Ok No, no está ahí ¿Eh? ¿Y esto? Se cierra Ok ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ok ¿Por dónde viene? Tengo miedo No sé qué tengo que hacer Si simplemente tengo que aguantar Si tengo que hacer algo más Esto creo que no lo puedo sacar Va Para abajo Ok Listo Tengo que poner otra batería Listo Ok Ok Cerrate Ok 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 ¿Y ahora dónde tengo que sacar la batería? Supongo que es esta la que tengo que sacar Pero por dónde aparece Ok Solo por las dudas Ok Listo Por favor Que me pida otro Pedime la otra batería Que falta Por favor No sé si tengo que hacer algo o no Siento que sí Ok Listo Eso está bien, ¿no? Eso es lo que había que hacer ¡Ay, no! ¡No! ¡No era eso! Ustedes claramente no lo están viendo todo Porque llevo como 80 intentos ya Y vengo perdiendo en todos Es hiper mega difícil Tengo que ir poniendo las baterías Pero es que Catnap nos va atrapando Y tenemos que ir defendiéndonos de él Mientras va esto pasando Entonces Es complicado Vamos a ver por qué lado aparece Aparece por este lado Pareciera Entonces tenemos que agarrar esto acá Y a esto ahí No, no apareció ahí al final No, me restafó Ok, tengo que cambiar de mano Venir para acá Cambiar otra vez Venir Y Listo Ok Y ahora tenemos que poner otra batería Es muy complicado Porque nunca sabes por dónde va a venir También puede venir por arriba Ok Ahora está viniendo por ahí Listo No Era mentira No venía por ahí No, me equivoqué Ya estoy muerta Me equivoqué de mano No 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 Ok Viene por arriba No Adiós Ok Ahí está A ver por dónde aparece Oh Oh Ok No sé si me da el tiempo Ok Estoy pasándola muy mal La estoy pasando muy mal De verdad Ok Viene por arriba Ok Listo Tenemos que poner otra Vamos por acá Que siga apareciendo por arriba Es la más fácil Si me aparece por acá a la izquierda No me digas Esta es la más difícil Porque tenés que andar cambiando de mano Y todo Ok A ver Se me está Como el mundo Se me está cayendo de costado ¿No era? ¿Era una ilusión? No lo sé Ok 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 Listo Ok ¿Y ahora? ¿Viene otra vez por acá? ¿En serio? O sea Tiene que ser Una Mentira Ok ¿Y ahora? ¿De dónde saco esto? ¿De acá? No sé si puedo sacarlo de acá No lo sé Puse todo ¡No! Me atrapó Es imposible No da tiempo Tuve que frenar un poco Porque me estaba poniendo Muy nerviosa De hecho Estaba temblando De los nervios Me pone muy nerviosa Esta parte del juego Lo jugué muchísimas veces De verdad Era repetir Y repetir Y repetir Y repetir Y siempre llegaba la parte En la que tenés que Ya pusiste las cuatro cositas Y tenés que esperar A que pase el tiempo Para poder ganar Y en ese momento Me atacaba a catnap Y me moría Es como muy difícil Lo intenté Pero tuve que cortar un poquito Irme a tocar pastito Tranquilizarme Bajar un poco los niveles de nervios Que tenía Dani me había avisado Que era muy difícil Porque él tuvo el mismo problema Que yo La noche que salió el juego Estuve intentando pasárselo por ahora Si no pudo Así que Para ayudar a mi pobre corazoncito Creo que lo que vamos a hacer ahora Es ver el final en un video Acá tenemos el video Les voy a dejar el canal original Con este video Justamente en la descripción Por si quieren ir a verlo Y vamos a ver entonces Qué es lo que pasa Acá está en el punto En el que básicamente Nosotros nos quedamos Que es Ya puso absolutamente todo Lo único que tiene que esperar A que pase el tiempo Le está atacando por arriba Y todavía le quedan Treinta segundos Y en este momento Es en el que siempre Yo me muero Este es el peor momento De todos Y vamos a ver Por dónde Lo ataca catnap El problema es que Si te ataca por la izquierda Es mucho más difícil Porque tenés que hacer Cambios de manos Tenés que poner la mano lila Para poder saltar Después la verde Para poder Entonces ahí es más complicado Tenés que ser muy rápido Pero por ahora No le está atacando Por ningún lado Y quedan ocho segundos O sea que probablemente Ya está Ya gana No Ahí viene por Le viene por la izquierda ¿Y eso? Sí Ahí está ¿Qué? Ok Venció a catnap Venció a catnap Ok Y ahora Es la mano Del prototype Le está teniendo La mano a catnap Tipo Andate conmigo Se lo va a llevar ¿Verdad? Porque encima Él Es súper ¿What? ¿What? Pero Pero no eran amiguis Había formas Un poco Menos Crueles de agarrarlo No voy a decir nada más Solo eso ¿Y así termina? No Ahí recuperó la mano O sea Tiene que seguir Era para donde Tiene que ir Ahí es cuando Vences al boss Final Pero algo más Tiene que pasar Ok Hay un ascensor Se va en el ascensor Y a ver ¿Qué pasa del otro lado? Estarán Poppy Y Y ¿Qué? Sí O alguno de los Buenos Por favor Que estén los buenos Por favor ¿Dónde estamos yendo? ¿Estamos bajando todavía más? O sea No podemos ir No sé Hacia arriba Hacia Estamos donde empezamos O sea No donde empezamos Pero donde empezó Todo esto Que es en la parte De El La estación de gas Y ahí Bueno Tenía solo un trabajo Ay Es yo Poniendo las baterías Literalmente Ahora Va a poder Iniciarse ¿Verdad? Bueno Parece que no ¿Le falta una batería O no? No Sí Le falta la La batería verde Ahí Creo Ah No le dio el botón Ni idea Qué es lo que le falta O si no le falta nada Para mí que le falta La batería verde Pero capaz me la estoy Ah no Tenía que tocar el otro botón La batería verde Creo que es otra cosa Que nada que ver Pero bueno No importa Y ahora Se está encendiendo todo Se está encendiendo La pantalla Playtime El estado del generador Va a volver la energía ¿Verdad? Ahora devuelven la energía Y para dónde Nos vamos Volvió la energía Y ahora ¿Dónde se va? Que no aparezca Nada así Tipo de Malo Tipo en el último Terminamos Estrellando un tren Decime por favor Que esta vez Termina con un final Entre comillas Feliz ¿A dónde tiene que ir? Lo está reiniciando Otra vez Ok ¿A dónde va? Allá hay una puerta abierta Que no sé si estaba antes No, ahí no amigo Para el otro lado Ahí, esa puerta Sí, ahí Listo ¿Por esa puerta se sale? Creo que sí Y terminará Ah no Eso es donde estábamos Antes Poppy dice Lo has hecho otra vez Lo imposible Como sabía que lo ibas a hacer Dice Catnap ya se ha ido El Que ya Llevaron para otro lado El Humor rojo Y dice Que todo está cayendo En su lugar Y dice Pero tenemos que seguir avanzando Y dice Y después Mereces saber la verdad Dice Has vuelto por tus compañeros De trabajo Quieres saber lo que pasó Y por qué Esto Esta es tu respuesta Le llamamos La hora De la Diversión Y nos va a poner una Ah Esa era la cinta Que estaba arriba Ok Y ahora vamos a tener Esto que Nos va a explicar Básicamente Qué es lo que pasó Es una cinta En la que nos muestran Cómo Haggy Empezó a volverse loco Básicamente Y a atacar a todos Cosa que Más o menos Ya sabíamos Pero A ver Están todos yéndose Por todos lados Como que se ve un poquito mal Un poquito mal Me está costando Ver Solo veo caos Ok Caos Gente cayendo por todos lados Supongo que son sus Compañeros de trabajo Todos esos Porque están En todos lados Internos De lo que viene siendo El edificio No es como que estén En lugares Por donde vos digas Están No sé Los demás La gente que viene a visitar Ok Haggy No es aquí Si no es Es que en blanco y negro Es más complicado Ok Ahí estamos viendo Como todos se volvieron locos De un momento para el otro Ahí está Katnap Pero Esto no me explica nada Simplemente me muestra El momento en el que Se volvieron todos locos Pero No me explica Del todo Por qué ¿Entienden? Entonces quiero saber El por qué A ver qué más Nos dice esto Si es que nos dice Algo más No Ahí se terminó En serio Y esa es toda la respuesta ¿Y? ¿Y Poppy? Y dice Recuerdo haber escuchado Cada momento de eso Fue tan largo Tan Aunizantemente largo Ellos intentaron esconder Correr Mantenerse vivos Recuerdo sus Sus llantos Dice ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué son esas cosas? Ay pobre Poppy Y dice Que realmente Fue una masacre sin sentido Que Terminaron con todos Con los culpables Con los inocentes No importaba nada Y dice Que todo eso No arregló nada Y dice Y después Cuando todo Había terminado Trajeron a todos A todos los trabajadores Al fondo Y dicen que Después Ok Ok Y ahí que viene Kissy Es buena ¿no? Si Dicen El prototipo Tiene que Morir por esto Por todo Kissy Kissy es nuestra amiga ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Y dice Cuando lleguemos Abajo del todo Vamos a enviar El El Coso esto Para arriba de nuevo ¿Estás listo? El ascensor Para arriba de nuevo Así que Nos vamos hacia abajo Supongo Chao Kissy Adiós Y dice Una vez que lleguemos abajo Necesito que seas Cauteloso ¿Hay algo? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Eso no es No, 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 no No, Kissy No Kissy No te vuelvas mala ¿Qué pasó? Ah, no es Kissy ¿Verdad? Sí No sé ¿Qué está pasando? No Kissy se quedó ahí Y se cerró No me lo puedo creer Pero bueno chicos Ese es el final De Poppy Playtime Chapter 3 Me hubiese gustado Poder haberlo pasado Yo misma Pero me estaba poniendo Muy nerviosa Entonces dije No, 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 no Esto tiene que terminar Ahora Después de Llevo como Tres o cuatro horas Jugando este capítulo Así que Sí Así que chicos Hasta acá vamos a llegar Por hoy Espero que les haya gustado El video Recuerden que tienen La parte 1 En la descripción Y también en el primer comentario No olviden dejar su like Suscribirse ahora mismo Si no lo hicieron todavía Les dejo también el video Al que reaccionamos Recién en la descripción Y ahora sí les digo Que será Hasta la próxima Chau Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video